Pues nada, aquí tengo un gato que quiere salir Ven acá Mirad mi cosita Mirad mi cosita Que es más grande que yo Que es más grande que yo Y hoy no se está quieto, es un rebelde Está hoy de un rebelde Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Hoy vengo a traeros el vídeo de las paletitas 5 in a box de Catrice Como sabéis son unas paletitas que últimamente son muy famosas por las redes sociales Y tenía muchas ganas de presentároslas y que las vierais en acción Así que si queréis conocerlas más a fondo Saber cómo se trabajan, cómo quedan, etc Espero y os quedéis viendo este vídeo Bueno, aquí vengo con este vídeo un poquito improvisado Porque no tenía claro cómo lo iba a enfocar Pero bueno, vengo a presentaros estas dos paletitas de aquí Que como os digo son las 5 in a box O 5 in a box de Catrice Yo concretamente tengo 2 pero son 4 en total ¿Vale? Yo tengo la de tonos más grises Que es en el tono 040 Modern Smokey Look Que es para hacer un look pues más Como su propio nombre indica Más ahumado, más de tono oscuro No sé, es un poco más para la noche Por así decirlo Aunque no las podemos poner cuando buenamente queramos Y por otro lado tengo el que he utilizado en este look ¿Vale? Que la vais a ver en acción al final del vídeo La 020 Soft Rose Look Que de las dos es mi favorita Más que nada por los tonos que tiene No sé, es una paleta muy yo Y para diario la estoy utilizando muchísimo Vais a ver los swatches de las dos Aunque esta la pondremos en práctica Más adelante en otro vídeo Porque tengo pendiente O más bien pensado Hacer vídeos temáticos Por así decirlo En cuanto a una marca concreta de maquillaje ¿No? Entonces por ejemplo pues Catrice Utilizarlo todo de Catrice ¿Vale? Maybelline Pues utilizarlo todo de Maybelline Desde la prebase Hasta pues los polvos, etc. ¿No? Entonces pues esta la guardaré para ello Y es que tengo que hacerme con productos De algunos productos que me faltan Para completar un look completo Un maquillaje completo Entonces pues como os digo En este vídeo he utilizado mi favorita Como no Y pues tonos más disponibles Para el día a día Os voy a hacer swatches de las dos Tanto de la grisácea como de esta Pero antes pues ya comentaros Pues su precio Donde la podéis encontrar, etc. Y el formato La podemos encontrar Tanto en Primor como en Maquillalia Yo personalmente la compré en Maquillalia Y la hice un pedido online ¿Vale? Su precio es de unos 4,59 De hecho lo tengo por aquí En el teléfono para enseñaroslo Sí, es de 4,59 No sé si lo vais a poder ver Ahí está Y como os digo Yo tengo las dos primeras Y estas No sé si las veis No sé si se verán bien los tonos Son las dos últimas Que son las que a mí me faltan Creo que me haré con ellas La verdad Porque son buenísimas Y os voy a leer Lo que la marca Dice de ellas Son un formato en plástico Muy compacto Como podéis ver Tiene lo que es la base en blanca Y lo demás transparente Pero ya os digo yo Que son muy transportables Y muy cómodas de utilizar Y la marca nos dice Que son sombras de ojos En preciosos tonos Para conseguir un look impresionante Y rápido Sombras súper pigmentadas Formuladas con aceite de rosa Lo que las hace ultra suaves Y fáciles de mezclar Son cruelty free Como sabéis Catrice es una marca cruelty free Como bien dice La descripción Son unas sombras Muy pigmentadas Que al tacto Son muy suaves Y sedositas La verdad es que a mí Me han gustado mucho Por su forma de trabajarse Es muy fácil Mezclarlas entre sí Como podéis ver Este es el look Que ha salido Y que vais a poder ver A continuación De la reseña Y la verdad es que Estoy encantada con ella Además por el precio Que tienen Están genial Voy a pasar A poneros los tonos ¿Vale? Los vamos a ir viendo Sobre la marcha Vamos a empezar Por ejemplo Por la más oscurita Y como veis El packaging Es muy sencillo Pero a la vez Muy manejable Y a mí me ha gustado A mí me ha gustado un montón Os voy a poner Las sombras ¿Vale? Las voy a ir cogiendo Ya os digo Que son mantequillas Que se trabajan Muy bien Y pigmentadas Y pigmentadas ¿Vale? Ahí estarían Son un poquito Polvorientas Pero nada Un poquito ¿Vale? Hacer así Y listo Y lo que es Caída de residuos Caída de residuos No tienen demasiado Tienen un poco Pero no mucho A ver Lo estoy traspasando Aquí a la mano Y esto lo vamos a poner Por aquí ¿Vale? Estos serían Los tonos Este es Una pasada Me encanta Y ahí veis Que son tonos Pues eso También son muy ponibles Pero tienen más Para oscurecer Estos son más oscuritos Por lo tanto El look El acabado Es más eso Más tipo Para la noche Me voy a limpiar Y proseguimos Con la más clarita Con mi favorita Una vez La mano limpia Vamos a proseguir Con las otras Las otras sombras Como os digo Pues son un poquito Más claras Pero también tienen Tanto una Como para iluminar Y otra Más para oscurecer Que eso Pues la verdad Es que se agradece Porque lo tenemos Todo en una misma paleta ¿Vale? Ahí estarían Las cinco sombras Como veis Tienen Bastante buena calidad Las voy a poner así mejor Creo que se ven mejor ¿Vale? Y las vamos a traspasar A la mano Como veis Una pasada Y aquí se me ha puesto La que me he puesto aquí Que la vamos a poner En este lado De aquí Podéis ver La pigmentación Es que esto es Una pasada Esta como es la más clarita Pues se Se camufla un poquito Con El tono de mi piel A ver Porque es que no veo nada La más rosita Y la Metálica Como veis Los swatches De verdad Que son una maravilla De pigmentación Tenéis que tener un poquito De cuidado Porque Son un poquito Polvorientas Pero Como veis Veréis ahora Después En la demo Yo he hecho Los ojos Justo Después De haber hecho El rostro Y no hay Mayor problema Si retiramos El exceso Del pincel ¿Vale? Y bueno Pues su forma De trabajarse La verdad Es que Súper bien Se mezclan Entre sí Genial A la primera Pigmentan Se difuminan Que da gusto Así que Nada Yo Poco más Os puedo decir De ellas Que Que corráis A comprarlas Porque son Una maravilla A mi me han encantado Posiblemente Me haga con el resto Que hay Con las dos Que me faltan Porque Creo que Calidad Precio Vamos Relación Calidad Precio Es Lo más Me han encantado Y pues Se merecen Este vídeo Se merecen Que me compre Las otras dos Así que Es probable Que por el precio Que tienen Si que me haga Con las otras dos Porque Me encantan Así que Nada Os dejo viendo La demo Y ya después Nos despedimos Como veis Ya traigo El rostro Hecho Nos vamos Nos vamos a enfocar En los ojos Tengo por aquí Las dos paletitas Que vengo a presentar En este vídeo Vamos a utilizar Solo una Y la otra La vamos a dejar Para un futuro vídeo ¿Vale? Así que Me voy a decantar Más por los tonos rosados Que por los grisáceos Así que Voy a utilizar Esta de aquí Y nos vamos A estar haciendo Las sombritas Con ella Es una paleta Preciosa Y muy intuitiva Así que Nada Vamos a estar Empezando Y no sé exactamente Que look Me voy a hacer Pero bueno Vamos a ir cogiendo Pinceles Y vamos a ver Que es lo que va saliendo Para empezar Creo que Voy a poner En todo el párpado Móvil La rosita A continuación Voy a quitar El borde ¿Vale? Lo voy a difuminar Con una brochita Sin Poner Ningún Color ¿Vale? Como veis La brochita El pincel Está completamente Limpio Así que Voy a difuminar Los bordes Para oscurecer Un poquito La esquina Exterior Voy a coger El tono Más oscuro Que es este Marrón chocolate Y lo vamos a poner Con Un pincelito Más de detalle Lo vamos a conectar Con La línea Inferior De pestañas Con Con El pincel De antes Lo vamos a Integrar ¿Vale? Y En la parte En la parte Del centro Vamos a utilizar El tono Más clarito De la paleta Que es Este metálico Tan chulo Y lo voy a poner Con el Dedito Voy a integrarlo Con Los otros Pinceles Y Voy a poner Una vainilla Mate Que la tenemos Por aquí ¿Vale? En el arco Para terminar De integrar Las líneas Que hayan podido Quedar De La Sombra De transición ¿Vale? Así Terminamos De pulir El look Voy a pasar A hacerme Un delineado Poner Máscara De pestañas Lápiz Si es necesario Etcétera ¿Vale? Y paso A contaros Los productos Y ya Finalizamos Y vemos Que tal Ha quedado El completo Y aquí Estaría El look Totalmente Terminado Me he puesto Un delineado Y máscara De pestañas No me he puesto En esta ocasión Lápiz ¿Vale? Ni en la línea De agua De arriba Ni en la de abajo Como delineador He utilizado Sigo con el Azul El de Oriflén El último Que tengo De The One Que es el Wonderliner Y como máscara De pestañas En esta ocasión He cogido La Big Lash De On Color También de Oriflén Así que Estas son las dos cositas Que he utilizado Fuera de cámara Y el brow cara Que es lo que me he puesto La máscara Para sellar un poquito Las cejas Y darle un poquito De volumen Y color Y el labial Por supuesto Que es De los semi-mates De The One También En el tono Flamingo Fucsia ¿Vale? Estos no sé Si seguirán Creo que están Descatalogados Pero bueno Si encuentro enlace O algo Lo pongo abajo En la caja de info Y bueno Pues este es el resultado Espero que os haya gustado Si ha sido así Que me realéis un like Y yo estaré Súper contenta Y si es el primer vídeo Que veis Que os habéis topado Con él Y os ha gustado Pues quedaros Suscribiros Activad la campanita Etcétera Etcétera Muchísimas gracias Por estar una vez más ahí Por haberos quedado Hasta aquí Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!